¡Suscríbete al canal! Porque es el síndrome Keylor Navas. Y ustedes dirán, ¿qué carajo tiene que ver Keylor Navas con el fútbol argentino? Es costarricense. Bueno, mira, maestro, yo te explico. Son jugadores que antes de ser grandes estrellas, cuando eran pibes o cuando recién salían de los clubes de cada uno de sus países, estuvieron cerca ya del fútbol argentino. Y porque fueron rechazados o porque se terminaron yendo hacia otros lados, finalmente no vinieron. Y actualmente son jugadores que son estrellas. Actualmente o luego se convirtieron en estrellas, como será el caso de algunos de los que están en el video. Así que espero que les copia mucho la idea. Por favor, mil likes, como les digo siempre, en todos los síndromes. Mil likes para que el video llegue a más gente, cada vez seamos más y pueda seguir haciendo más videos. Y también lo otro que les digo siempre, síganme en Instagram, que tienen ahí el link en la descripción. Tiro mucha data, aviso de los directos. Ahora también hablamos durante el partido. Muchas cosas que quizás no hago en el canal. Ahí podemos interactuar. Y cualquier mensaje me lo mandan ahí y es más fácil. Así que espero que les guste la idea y nos vemos la próxima. Como siempre digo, si el síndrome se llama Keylor Navas, vamos a arrancar hablando de él. Y a ver, ¿qué tiene que ver Keylor Navas con el fútbol argentino? Quizás algunos lo sepan, quizás la mayoría no, porque es algo que quizás no es un dato tan conocido. Es del año 2010, cuando Caruso Lombardi dirigía Racing, que hacía 100 millones de pruebas. Probaba a 96 jugadores, probaba al que reponía el papel higiénico en el coto. Probaba a todos los jugadores. Bueno, al que quedaba bien lo ponía de 4 o lo que sea. En ese momento él tenía un amigo en Costa Rica, que trabajaba más precisamente en Deportivos a Prisa, uno de los equipos más importantes de allí. Ahí el arquero era Keylor Navas, que en ese momento tenía 23 años. Habló con Caruso Lombardi y le dijo, mira, este pibe la rompe, ¿no lo querés probar en Racing como uno de los tantos jugadores que probás? A lo que Caruso le respondió, ¿cómo carajo voy a traer un arquero de Costa Rica teniendo tantos arqueros en Argentina? Finalmente Keylor Navas nunca tuvo chance de venir a Racing. Racing se quedó con Mauro Dobler, que tiene nombre de Chocolate, con Martínez Gullotta, con Pablo Santillo y con Jorge de Oliveira. Ninguno, la verdad, que progresó mucho en el fútbol a nivel nacional o internacional. Y Keylor Navas finalmente se fue a jugar al Levante Español. La hizo muy, pero muy bien. Jugó el Mundial con Costa Rica para su selección. Y finalmente, actualmente, se encuentra atajando en el Real Madrid. Y es uno de los arqueros más importantes del fútbol mundial. Pero en el año 2010 podría haber sido arquero de Racing. ¿Qué se va a hacer? Era algo muy difícil de predecir, pero bueno, la mufa siempre lo persigue a Caruso. Edinson Cavani a Boca. En el año 2007, Cavani era un pibito de 19 años, que jugaba en Danubio. Se encontró jugando al Sudamericano Sub-20, como lo hacen muchos jugadores que tienen proyección internacional. Venía marcando 7 goles a lo largo de ese certamen. Era uno de los goleadores. Y apareció la oportunidad de venir a Boca. Boca estaba dispuesto a pagar una cifra bastante alta para esa época, que era de 3.900.000 dólares por un porcentaje alto de su pase, entre el 70 y el 80. Todo estaba encaminado. Cavani había dicho que sería un sueño jugar en Boca, que le gustaría ir a Europa, pero también pasar un gran del fútbol argentino. Sería algo muy importante para su carrera. Pero finalmente apareció el Palermo de Italia, y pagó un poco más por él. Y Cavani finalmente fue a jugar, y de nuevo digo finalmente, como lo digo siempre, fue a jugar a Italia. En Italia en el Palermo la rompió. Después se fue al Napoli por una millonada. Y actualmente es uno de los delanteros más importantes del mundo, jugando al Paris Saint-Germain, que pagó por él una cifra muy superior a los 50 millones de dólares. Así que es un jugador que Boca en este caso no lo rechazó, estuvo cerca de ficharlo, se fue, y aunque nadie lo esperaba, la terminó rompiendo, y es un gran delantero ahora. Jackson Martínez, a River y a Racing. Esto fue en el mismo mercado de pases. Fue una novela muy larga. Era un delantero que la verdad que venía haciendo las cosas muy bien en el independiente Medellín de Colombia. Tenía un inconveniente, que era que había firmado un precontrato con un equipo coreano. El tipo le empezó a ir bien, y obviamente cuando te va bien no querés ir al fútbol coreano. Te llegan en fuertes, como te llegan en la Argentina, también llegan de Europa. River estaba muy interesado, Racing también. El 24 de diciembre, el tipo dijo que tenía muchas ganas de venir a jugar a Racing. Dos días después dijo que tenía muchas ganas de ir a jugar a River. La realidad es que tenía una gana bárbara de irse de Colombia, y no hay mucha vuelta que darle. Estuvo muy cerca, la verdad, de los dos equipos, más que lo que aún de River. Pero finalmente se fue a jugar a Jaguares de Chiapas de México. De allí le fue bastante bien. Luego pasó al Porto, por una cifra cercana a los 5 o 6 millones de dólares, y allí la descosió, lo que hizo que el Atlético de Madrid pagara más de 40 millones por su pase. En el Atlético de Madrid también no le fue, y un año después lo vendieron a China, pero igualmente Jackson Martínez es un delantero de selección, es un gran delantero, que en el momento que pudo haber venido el fútbol argentino, era realmente casi desconocido, y estuvo muy cerca de venir y finalmente la rompió ya. El caso de Ronaldo Nazario, a Boca, es muy pero muy emblemático, porque creo que de todos los que van a estar en estos puestos, es el jugador más importante que hubo. Debe estar en el top 10, y no digo top 5, porque la verdad que me tendría que poner a pensar, pero top 10 de los delanteros más importantes, o los mejores delanteros que tuvo la historia del fútbol seguramente. Es una bestia el tipo, fue una bestia, actualmente no juego obviamente, pero fue una bestia. Y en el año 94, con 17 años, a Menotti, que era el técnico de Boca en ese momento, le ofrecieron dos jugadores para el puesto, para reforzar el delantero. Por un lado, Ronaldo Nazario, este pibito de 17 años, que venía jugando bien en Cruzeiro. Y por el otro lado, John Luis Trelles, un colombiano que mucho no decía, pero igual tenía buenos partidos, venía de ahí de Colombia. Finalmente se decantó por el colombiano, años más tarde, Menotti obviamente reconocería lo obvio, que es que le pifió en esa elección, porque Ronaldo después se fue al PCB, le fue bien, después en el 2002 la descozó en el Mundial, es uno de los goleadores históricos que tiene la Copa del Mundo, jugó en el Real Madrid, jugó en el Barcelona, jugó en el Milan, jugó en el Inter, en cada equipo que fue, le fue excelente, y creo que de este top es el más simbólico, porque en este caso, digamos que no lo rechazaron, pero Boca no lo eligió, y después Ronaldo hizo un encarrerón. Y por último, este no debería entrar en el top, pero realmente es un jugador que un equipo del fútbol argentino se lo perdió, nada más que a diferencia de todos los anteriores, en este caso, recaló en otro equipo argentino, y lastimosamente para el equipo argentino que se lo perdió en su rival. El caso de Marcelo Salas, el chileno, el matador, debutó en el año 93, y jugó en la Universidad de Chile hasta el año 96, lo hacía muy bien, lo que hizo que Boca y River se interesaran. Según cuenta Salvador Bilardo, el técnico en esa época de Boca, hubo un mito muy grande durante muchos años, que lo siga viendo el que no haya escuchado lo que haya dicho Bilardo, de que Boca rechazó a Salas, y que finalmente terminó en River y haría la carrera monstruosa que tuvo. Pero la realidad es que cuenta Bilardo que estuvo muy cerca de venir a Boca, Boca le pagó la estadía en hotel para que se caiga en Argentina hasta que firmara el contrato, y al día siguiente River ofreció un poco más de plata, pagó cerca de 3.600.000 dólares por su pase, creo que es una cifra bastante alta para la época, tengamos en cuenta que es hace más de 20 años, y finalmente se puso la camiseta de la banda. Donde realmente la rompió, jugó muy bien, dos años allí, después se fue al fútbol italiano, volvió a River, fue una de las ventas más importantes que tuvo el fútbol argentino, cerca de 18 millones de euros o de dólares por su pase, pero la realidad es que Boca digamos que se lo perdió. En este caso, mejor dicho, se lo soplaron, pero creo que era una linda anécdota para contar y agregar a este síndrome. Así que gente, espero que les haya copado el video, obviamente lo hice un poco más corto porque es complicado con esta temática puntual encontrar jugadores. Si se les ocurre alguno, por favor, pónganme en los comentarios. Pero me parecía una temática muy, pero muy interesante de abordar porque son casos muy, pero muy puntuales. Ya les digo, lo de Cavani a Boca creo que no todos lo deben conocer. Lo de Keylor, Navas a Racing es todavía aún más raro. Y los otros quizás lo recuerdan, pero son casos que a mí me gustan recordar y también hago los videos porque a mí me gustan. Así que espero que se haya copado. Por favor, mil likes si quieren más síndromes como este. Ponganme ideas de síndrome en los comentarios que siempre los leo. Y como siempre les digo, síganme en Instagram que ahí tiro un montón de data, directos, info, pueden charlar conmigo o cualquier mensaje privado me lo mandan ahí que trato de responder la gran mayoría. Un saludo muy grande para todos. Espero que les haya copado y nos vemos en el próximo video. Lo mismo.